Amigos, bienvenidos a un episodio más de Descansen Si Pueden. Este diríamos que es el bonus track porque lo pensamos como a 10 episodios, pero luego nos quedamos como con esta onda de, ¿y qué? La parte más importante, quien le da el nombre a este bonito podcast no iba a venir, ¿cómo? No lo podíamos permitir, así que, cerrojazos de temporada de lujo con el mismísimo Warrior. Hola, mi chiquen, ¿cómo estás? Mi querido chiquen del alma. Mira, aplausos de la gente y todo. Qué gusto verte, mi chiquen, y a toda la gente, y a todos los que de pronto se empezaron a involucrar, los que fueron parte de alguna manera de todo este gran proyecto. Yo como que de pronto despierto y a veces no termino de creérmela. La gente de pronto en la calle está muy padre que llegue, oye, y esto, y aquello, y tienen mil preguntas. No me dejarás mentir, a ti te pasa exactamente lo mismo. Y qué lindo, ¿no? O sea, es parte de la magia de Survivor. Pero además es una magia, Warrior, que en tu carrera ha tenido que ver con una diversificación. A ver, de pronto tú tienes una trayectoria muy importante como comentarista deportivo, como analista, como reportero, todo lo que ha tenido que ver con el mundo del deporte, donde ya eres una figura consolidada en México. La gente ya sabe quién es Warrior, llegas a los estadios, te piden fotos, te piden autógrafos, vas en la calle por tus narraciones, por lo que has hecho. Pero esto es totalmente diferente, ¿no? Sí. O sea, la gente que ya te conocía en el fútbol, que ya te conocía en esta trayectoria tan importante que tienes, bueno, este es un público nuevo y un público distinto. Sí, completamente. Fíjate que de alguna manera ha sido bien extraño el impacto, ¿no? Ha sido muy distinto a lo que yo quizá en su momento pensaba. Hay mucha gente que decía, ah, mira, el Warrior, justamente todo lo que hablabas, el que está en cancha en los partidos de selección, o el que narra partidos de Liga MX, el que cubre a la selección mexicana, el que lo vemos en los protagonistas. Y también hay un público que dice, oye, ¿de dónde salió este conductor, no? No lo conocía porque son nichos distintos. Hay mucha gente que, por ejemplo, está muy al pendiente de este tipo de proyectos, de este tipo de programas como Survivor y que no necesariamente ha visto fútbol o que no le gusta el fútbol o que no le gustan los programas deportivos. Pero también hay un público que sabía quién era Warrior y que de pronto me ve en este escenario y dice, órale, qué padre. Había gente que también, o hubo mucha gente que decía, yo no te conocía en tu otra faceta y que hoy que regreso a, dicen, ah, órale, el de Survivor también hace fútbol. Está narrando fútbol el de Survivor. Está narrando fútbol, lo pusieron a hacer fútbol. ¿Qué tal? Es una mezcla bien interesante. Al final de cuentas son públicos distintos. O sea, yo lo veo como dos grandes círculos, se unen y dentro, o sea, en esa unión está el público que sí sabía lo que yo hacía y que después se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo en Survivor, pero también hay otro sector de gente que no tenía ni la menor idea, ¿no? Pero en este ejercicio, Warrior, cuando de pronto la gente, ¿no? Te habla alguien de acá y te dice, oye, está la posibilidad de que vayas a República Dominicana, a encerrarte X cantidad de meses, a narrar, no partidos de fútbol, sino a narrar competencias de dos cuates que se están aventando costalitos. O sea, lo llegaste a dudar, te dio algún temor, dijiste, bueno, pero es que voy a tener que ausentarme de mi carrera y esto me puede. O sea, sí hubo... Sí, sí me la pensé. Sí, sí me la pensé. A mí me avisan un lunes y el jueves yo ya estaba volando a la República Dominicana. No, no, no hubo tiempo. O sea, no hubo tiempo tampoco para pensarla. Inclusive el mismo lunes que a mí me notifican, que me anuncian, que me lo hacen saber, ese mismo lunes yo tenía que dar una respuesta. Wow. Por la noche, de alguna manera, les digo que sí. Después el marzo entramos ya en otro terreno y más complicado. Pero antes de ese terreno complicado, ¿cuál era tu dilema? O sea, ¿qué pensabas? ¿Qué decías? Iré, iré a estar bien, iré a preparar. De entrada, el que no sabía exactamente a qué iba. O sea, yo conocía el formato y lo había visto en la temporada uno, pero no estaba tan claro de cuántos días, cuánto tiempo. Inclusive estábamos a medio torneo. Está el proyecto de Juegos Olímpicos de por medio. O sea, yo decía, ¿pero alcanzo a regresar? Sí, sí, claro, pues alcanzas a regresar, ¿no? Ya después vimos que no. Entonces, yo tenía como que sí ciertas dudas, pero a la vez muchísima emoción. Yo dije, yo no puedo dejar escapar esta oportunidad. Yo siempre he sido un creyente de que en la vida pasan por tu vida distintos trenes. En ocasiones tú tienes que ir a la estación de trenes para buscar cuál es el tren que debes de tomar buscando cierta ruta que tú has trazado. Pero hay ocasiones en que ese tren pasa fuera de tu casa, que te toca la puerta y que tú sales y dices, ¿lo tomo o no lo tomo? Y yo creo que en la vida hay que saberse subir a los trenes. Así que nos hay que saber decir, va, me subo y vemos si es la ruta que yo tenía definida. Y si no, pues encontrarás otro tren que te regrese. No pasa absolutamente nada. Creo que también de eso trata la vida y lo tomé. Nosotros, cuando estamos adentro de Survivor, no vemos qué está pasando, si ese tren fue bueno o fue malo. Tú tenías este acceso a redes sociales donde empezabas a ver desde el día uno que este proyecto iba a ser no como otros proyectos, o sea, sino que iba a ser el proyecto, y no digo de ti, digo en general, o sea, el proyecto por lo que generó, por las audiencias, por la expectativa, por lo que sucedía a cada edad de extinción. Toda la conversación que se desataba. Todas las tendencias, eso a ti, ¿cómo te fue llenando? ¿Cómo te fue emocionando? Era lo que yo a ustedes siempre intentaba decirles, vale la pena decirle a la gente que por cuestiones de formato, y no me dejarás mentir, yo no me podía acercar tanto a ustedes, yo no podía platicar, yo tenía mil ganas de acercarme con ustedes y platicar y qué oble, cómo estás. Porque a nosotros nos ponían unas regañizas. Y abrazarlos y decirles, venga, no se desanimen, y levantarlos y darles la mano y chócalas. Yo no podía, pero yo por dentro me desmoronaba de no poder acercarme a ustedes a darles un abrazo cuando peor la estaban pasando. O sea, si por mí hubiera sido, yo hubiera sido el primero en robarme las galletas para llevárselas, pero yo sabía que me iban a correr, que yo no podía. Pero yo tenía muchas ganas de acercarme a ustedes, de platicarles, de decirles todo lo que estaba pasando y que yo me daba cuenta a través de la conversación digital en redes sociales y de los mismos números que estaba arrojando el programa, pero no podía hacerlo. En algunas ocasiones sí, medio los agarraba por ahí arrinconados y les decía, aprovechen, ya estamos aquí. Lo que siempre les decía cuando comenzaban las ceremonias, ya estamos aquí, ya dejemos a un lado el que estamos extrañando demasiado, el cansado. Sí, están cansados, están insolados, desolados, lo que me digas, pero ya estamos aquí, hay que aprovecharlo. Entonces yo también a mí mismo me decía, Wario, ya estás aquí, ya estamos aquí, vamos a darle. Y a veces Wario, o sea, pasaba, ¿no? Que no podíamos tener la comunicación, porque si a nosotros nos agarraban hablando con Wario, no saben la cajetiza que nos ponían o con quien fuera. Sí, no, no podían. Pero de pronto, no sé. Ni entre tribus ni conmigo. No, en algún momento Wario se acercaba y veía que estábamos desesperados en un juego y nos decía, es que no le hagan por acá, haganle por acá, mejor esto, mejor lo otro. O sea, siempre con esta intención de... Sí, fueron consejos muy puntuales y muy contaditos, porque no lo podía hacer, pero sí en un par de ocasiones algunos de ustedes me acercaban y les decía, nos vamos a pasar aquí ocho horas, bajo el sol, neutralizándose, porque ninguno quiere atacar y los dos ahí empujan. Dele, o sea, también es como en el fútbol, chiquen, o sea, si vamos al cero a cero, qué aburrido, nos va a dar la noche, nadie va a meter gol, alguien arriesga un poco más. Sí. A veces sí me acercaba como a decirles, si no, nos van a dar las ocho de la noche y a veces se hacía de noche, chiquen. Claro, no, se hacía de noche y bueno, medio equipo tirado, cansado y casi muerto. Sí, sí. Ahora, dentro de lo que te toca hacer a ti como conductor y como la rienda de este programa, tú ibas afortunadamente descubriendo, ¿no?, con el público todo esto, pero tú ya tenías grabada una parte, porque obviamente cuando tú lo veías al aire ya estaba eso grabado y entonces ya no podías decir, me echo para atrás y la cambio, digo esto y digo lo otro. No, no, no. ¿Cómo fue este fenómeno, por ejemplo, no sé, de las famosas camisas, que a mí me tocó una, muchachos, y no saben la felicidad que me dio mi querido Warrior, me hizo el favor de regalar una de sus camisas favoritas, pero bueno, eso fue... Una gran tendencia, las camisas de Warrior. La camisa más importante en realidad, porque con esa sea... Yo grabé el intro. Sí. La introducción. Ya la voy a enmarcar como... Enmarca, enmarca. ¿Has visto cómo enmarcan los futbolistas, ¿no?, las playeras así? A doble vista en cristal. Así va a estar enmarcada esa camisa, es una cosa padrísima. Me agrada la idea. Pero entonces, tú fuiste viendo eso, fuiste dándote cuenta en redes sociales que ya algo que tú hacías, pero que se potencia, ¿no? Así es. Y entonces dices, voy a grabar a los insectos y es el Night Warrior, y entonces empiezo a hacer cosas. ¿Cómo se hacía grande? ¿Y en algún momento te asustó, te desbordó, llegaste a pensar que esto se estaba saliendo de control, el fenómeno sorbador? Sobre todo cuando aparecía dentro de la conversación digital, porque cada día crecía y crecía más. Yo me sorprendía mucho de cómo de pronto aparecía una entrevista con Chicken y así se desataba toda la conversación respecto al Chicken. Aparecía niebla. Todo así es niebla. Don George, y todo era Don George. Alejandra, Gary, Paco, el que me digas. Era impresionante la cantidad de menciones de cada uno de ustedes cada vez que aparecían en las entrevistas o en el reality o en alguna de las pruebas. Pero también cuando yo aparecía y sobre todo cuando la gente empezaba a creer que había injusticias de mi parte o de que yo me inclinaba por algunas de las tribus. No estás viendo las trampas. Y dije, ¿en qué momento? En el fútbol es algo muy parecido. Tú narras un partido de fútbol, gana América 2 por 0 a las Chivas y entonces todos los de Chivas te echan la culpa como si tú hubieras hecho que su equipo perdiera. No eres objetivo y tienes favoritismo. Si tu equipo favorito es el América, entonces odias a las Chivas. Lo mismo. Es ahí cuando me di cuenta del impacto que tenía Survivor. Cuando de pronto también, más allá de los buenos comentarios, también había una carga fuerte de comentarios en donde te tiraban a matar porque no, injusto, tienes favoritismos, no cuidas las trampas, te están haciendo trampa y no ves, eso no está permitido. A ver, de entrada, Chiquen, fueron 170 juegos a lo largo de la temporada, juegos que nacían, se jugaban y morían, ya nunca más volvían a aparecer. Entonces no hay un libro de 100 hojas de reglas por cada uno de los juegos. Si nosotros dejábamos correr, la prueba es porque se permitían hacer ciertas cosas. Tú fuiste testigo cuando algo estaba mal. Se frenaba, se detenía, se les decía y se les penalizaba o se repetía el punto, lo que tú me digas. Pero la gente de pronto, Chiquen, si en los olímpicos, en la gimnasia, en los clavados, hay polémica, no, es que ese juez no nos quiere a los mexicanos porque nos calificó mal, imagínate en algo como esto. O sea, también llegaba a entender a la gente. Tú tenías que ser el juez que no podías poner el exagero como Warrior. Aquí sí tenías que ser totalmente legal, justo, neutral y pues bueno, eso a veces es complicado. Y agrégale que tenía a 26 participantes. Gritándote al lado. No, deja tú y que buscaban también la maña. No me dejarás mentir. Decía Niebla que era maña, va y borra el final. cuando yo veía ya el programa, le decía, ¿cómo es posible? O sea, que porque había momentos en donde en verdad no nos percatábamos de ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque como en cualquier otro deporte, pues buscas la maña, que no es lo mejor, pero es parte de esa necesidad de triunfo. Tú haces hasta lo imposible por intentar sacar provecho de ciertas situaciones. Había quienes se excedían en eso, había quienes no se atrevían a buscar algún tipo de maña y otros decían, pues de aquí soy. Porque además tú vas al Kraken, vas al Victoria y tienes un palco donde vas a narrar. Acá tienes que estar narrando a ras de cancha y muchas veces cuando están pasando cinco, seis o siete cosas al mismo tiempo y además ser los ojos de todo, ¿no? Entonces eso tampoco es nada fácil. No es nada fácil. Agrégale que, por ejemplo, ya en las últimas semanas cuando las pruebas eran de eliminación directa, que arrancaban ocho, se eliminaban seis, luego quedaban cinco, luego cuatro, todos al mismo tiempo y la calavera tiene que caer justo en el tapete. Era bien complicado de pronto porque tú estás viendo a Chicken y resulta que Niebla, la calavera de Niebla se lo rodó dando y luego la de Denisha la aventó al río y ya no sabes ni siquiera a qué ver, ¿no? Y todo es en tiempo real, todo tienes que narrar no hay cómo va pasando. Tenía su chiste, tenía su chiste. Ahora, hay una cuestión personal que muchas veces la gente tampoco considera y es como, ah, bueno, él se fue, está narrando, está muy bien. Tú tienes que dejar tu casa, tienes que dejar a tu gente. En un momento también tienes que tomar una decisión y decirle a tu pareja, ¿te vienes o te quedas o qué hacemos o cómo nos acomodamos? Y creo que eso también terminó acomodándose de un modo bastante cool, bastante padre, pero me imagino que tampoco fue fácil, ¿no? Fíjate, en ese sentido, yo me acuerdo que Gisela cuando a mí me llaman ese lunes famoso, ella se estaba bañando, ella iba a Torreón a visitar a su mamá y se estaba bañando porque en tres horas tenía que estar en el aeropuerto para agarrar el vuelo a Torreón y le digo, me acaban de hablar y me dicen que va en serio lo de Survivor. Sale de bañarse y me dice, ¿y luego qué vamos a hacer? Le dije, pues yo creo que sí voy a tomar la oportunidad. Y me dice, perfecto, te apoyo plenamente. Le dije, todavía tengo un par de llamadas de conversaciones, le dije, pues tú vete al aeropuerto, igual iniciase, o sea, de aquí a que se concrete, eso a lo mejor ni se hace. No, pero no me puedo ir, no te voy a dejar hoy lunes bajo esta situación y circunstancia, no me voy a ir a Torreón. Le dije, vete, por favor. Yo en verdad, chico, yo dije, bueno, a lo mejor nada más están tanteando el agua, a lo mejor es simplemente una propuesta, a ver qué pasa, a ver qué respondo. Le dije, vete al aeropuerto. De repente empieza una llamada, luego otra, luego otra, luego ya con la gente de la producción, hasta que empieza a cobrar forma eso, o sea, dos horas después, Gisela ya estaba en el aeropuerto porque yo le dije, vete, y cuando me notifican, el jueves te vas, yo le escribo, o le llamo, no me acuerdo, ella ya estaba en el aeropuerto, le digo, me voy el jueves. ¡Bumba! Eso era lunes. Se salió de la sala de espera, agarró otro taxi, ya no abordó el vuelo a Torreón, se regresó conmigo a la casa y entre los dos empezamos a hacer las maletas y ella se fue, creo que una semana después, Gisela, Pero ella sin broma te dijo, yo me voy. Sin ningún problema. No pasa nada. Sin ningún problema y para mí fue un gran sostén, fue un gran punto de equilibrio, me ayudó muchísimo. Te enseñó a cocinar. Gisela se adapta demasiado a las situaciones, a las circunstancias, sabe hacer grupo, que eso es fundamental y me ayudó muchísimo. Porque mucha gente dice, no, es que esos postres no son de Warriors, son de Gisela. ¿Qué está pasando? Gisela repostera, le gusta, imagínate, ¿de dónde iba yo a hacer la receta o de dónde iba yo a sacar el postre sin la ayuda de Gisela? Claro, claro. A ver, bueno, mi Warrior, tenemos aquí algunas dinámicas que hemos hecho con los sobrevivientes que han pasado por acá, algunos juegos, donde es que, mira, la gente está vuelta loca con que te quite cierta camiseta de neutralidad. Yo sé que es difícil y yo sé que es complicado, pero vamos a intentar a ver qué pasa. Hasta ahora ha sido muy político. Sí, yo sé. ¿Quién era el que más? Bueno, que Alejandra dice que eras llena. Alejandra insiste en que yo soy llena, dice que soy llena de closet. A mí Alejandra me cae muy bien, me parece una mujer fantástica, muy inteligente. Muy culta. Culta, le puso mucho sazón a Survivor, la verdad, o sea, que estas partes, yo también las aplaudo mucho, todos aquellos que se fueron por el lado oscuro. Sí. Gary, Paco, Alejandra. Que hubo varios, varios que le jugaron. a los tantos ahí que se les unieron. Fernando, que no sabía son yo, sino don George, a final de cuentas, le pusieron la sal y la pimienta, ¿no? Pero a ver. Yo fascinado con ellos. Esto son algunos juegos que adaptamos obviamente para Warrior, no les podemos poner lo mismo que a los compañeros sobrevivientes porque Warrior vivió otras circunstancias, pero todo esto es de lo que te tocó vivir a ti desde tu trinchera. A ver, muy bien. entonces esto como es Survivor y es de comida se llama Melono Sandía. Ok. Entonces yo te voy a dar dos momentos, dos situaciones, dos cosas y tú vas a elegir pues digamos la menos peor ¿la menos peor? en ese momento para ti. Ah, ok. Para ti. Ok. Para Warrior. Ok. Mira, por ejemplo, la primera, mediar en los pleitos de Cintia y Alejandra o mediar en el pleito de Pablo contra Jorge. ¿Cuál fue menos peor para ti? Yo creo que el de Cintia y Alejandra porque yo sabía que no iban a rebasar la línea del enojo, de la frustración, de la decepción de una y otra y en el otro caso yo dije en cualquier momento van a empezar los golpes y ahí sí que vamos a hacer, ¿no? La gente se prendió mucho con ese asunto de Jorge, de Pablo, que por qué no intervenimos, yo también quiero dejarle claro a la gente que no, o sea, hubo un momento en el refugio en donde también se estaban diciendo, yo no estaba en el refugio, yo jamás, yo nunca conocí ni siquiera sus refugios y otro momento en donde se da ya una vez terminada la ceremonia, tú sabías bien chica en acabar la ceremonia y cada quien para su casa, yo ya me iba y ellos siguieron ahí diciéndose de todo, hubo otro gran pleito entre ellos en donde no intervenimos porque también era parte de saber hasta dónde iba a llegar esta situación, ¿no? Entonces como que yo sabía que no iban a llegar a los golpes. Pero sí fue tenso, o sea, pero fue muy tenso, yo sufrí, si tú me preguntas qué situación fue menos peor para mí, la de Alejandra y Cinti, yo sabía que era un pleito ahí fuerte en donde creo que nunca terminaron por quererse, esa es la realidad, más allá de que terminaron de comadres no es cierto, de comadres no, no termino, yo nunca me creía eso de las comadres. No, yo tampoco, a ver, este está más fácil, pero a ver si es cierto, ¿qué es menos peor? Ahí, para ti, estando ahí, sí, los gritos desestabilizadores de Cintia o las porras de niebla en las bancas? Yo creo que los gritos desestabilizadores de Cintia porque eran esporádicos, no eran siempre, en cambio los de Cintia eran una constante. Niebla todo el tiempo gritaba y gritaba. Todo el tiempo, todo el tiempo, pero, ay, ¿qué haríamos sin nieblita? la verdad es que sí, era una cosa padre, que ella lo decía, yo sabía que, es que ella dice, yo así sacaba la frustración, tenía que gritarle, echar la porra. Yo siento que lo hacía de corazón. Pero sí llegaba un momento donde todos ya era de, ya, ya, tantito, danos tantito chance, ¿no? Pero, no, pues yo creo que me quedo con los gritos desestabilizadores de Cintia porque no eran siempre, no eran todo el tiempo, solo cuando necesitaba lanzarlos. A ver, esta es más complicada. ¿El momento de la lesión de Cristal o el momento del último desmayo de Cintia? No, me quedo, los dos fueron momentos críticos, yo estaba muy tenso, pero, si tengo que elegir con el de Cristal, porque al final de cuentas a Cristal yo la vi moverse de inmediato. Y así que así dijiste algo ya pasó raro. Lo de Cintia, yo a veces me acuerdo, Chiquen, de verdad, y se me enchina la piel de lo consternado que yo estaba en ese instante. Fue la única ocasión, te lo confieso, Chiquen, que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. O sea, fue tanto lo, lo difícil del momento para mí. Yo tengo el corazón, soy, tengo corazón de pollo. O sea, me dejo llevar mucho por las emociones y sentí muy feo por Cintia, porque dije, ¿cómo es posible que se haya desmayado? Cuando la suben a la camilla y que llevaba los brazos laxos y la mirada en blanco y después los gritos de don George, no te vayas Cintia, no te vayas Cintia, yo pensé lo peor. Claro. Yo incluso dije, seguramente mañana, pasado mañana, vamos de regreso todos a México. No sé, o sea, dije. Y al ratito viene de regreso caminando normal, ¿no? Después, cuando veo que ya está la ambulancia, ya nos hacen la gente de que había reaccionado, de que estaba bien. Ya. Todo como que yo volvía a respirar. Pero para mí ese fue, si tú me preguntas, el momento más difícil de survival para mí, para mí en esta temporada, el desmayo de Cintia. Que se desmayó dos veces, porque una vez fue cuando cargó mucho peso, se fue para atrás, pero este sí fue mirada perdida. Sobre todo, y no parecía para tal, porque cuando acaba la, ya ves que se trenzaron como cuatro horas. Yo pensé que la que estaba mal era bárbara, porque incluso era la que menos peso. Pero aparte Cintia estaba bien, o sea, medio se había sentado, le estaban quitando la arena y de repente se desvaneció. O sea, fue mucho el esfuerzo. La pasé muy mal en ese momento, te lo confieso. A ver, mi guardián, este vas a tener que hacer un gran ejercicio de honestidad. A ver. A ver. Sargento Rap hablando horas y horas y horas en la ceremonia, o Natalia Alcocer hablando horas y horas y horas en la ceremonia. No, me quedo con el discurso de Sargento Rap horas y horas y horas. Porque Sargento, de alguna manera, siempre te sacaba de la chistera algún otro tema o un tema en particular. Y Natalia yo ya sabía hacia dónde iba, ¿no? Casi siempre. Y mira que a Natalia la quiero muchísimo, pero si tuviera que elegir uno u otro, me quedo con los discursos de Sargento, porque de pronto yo me lo imaginaba como rapeando y empezaba a sentir que ya venía la rima, ya venía la rima y empezaba a construir un imperio de frases y frases y frases. Era bien interesante escuchar a Sargento, sobre todo en sus últimos discursos. Creo que lo fue haciendo de una mejor manera y impactó a varias personas. ¿quién hablaba mucho? Pablo, ¿no? De repente cuando le tocaba hablaba muchísimo. Pablo hablaba muchísimo. Pero para mí Pablo me representaba un momento de cuando yo necesitaba algo en especial, sabía que una de las principales rutas para conseguir mi objetivo era Pablo. Otra de las grandes rutas de acuerdo a lo que yo quería escuchar era justamente el hombre que tengo aquí a mi lado que era Chiquen. Cuando la cosa yo veía que no iba a ser tan sencilla para que se abrieran y confesaran ciertas cosas, yo tenía como carta de salvación a Chiquen, yo tenía a Pablo. Había cinco o seis personajes que sí eran muy frontales, que eran muy directos, que no se guardaba nada. Bárbara, por ejemplo, también yo le preguntaba a Bárbara y lo decía la propia Aranza, lo decía. Otros tantos fueron mucho más políticos a lo largo de la temporada. Como Adi, por ejemplo. Sí, sí, que mantuvieron siempre una línea de muchísimo respeto, más polides, no querían meterse tanto en problemas. Paco también era una buena carta, también lo que yo le preguntaba me lo decía. Oye, y había otros que entenderles estaba cañón, saludos Gary, ¿no? O sea, que hablaban y se rebuscaban. Y aparte, en el tema de Gary, había que ver cómo se encontraba, si andaba emberrinchado, decía, ¿voy con Gary o no voy con Gary? ¿Cómo viene Gary? ¿Cómo está Gary? O cuando lo veía con el sombrerito hacia abajo, que se escondía, que escondía la mirada, yo decía, pues, ¿ni para qué? O sea, se ve que hoy no quiere hablar, se ve que hoy no tiene ganas de decir nada, ¿para qué le pregunto? No voy a perder tiempo intentando preguntarle algo para que no lo conteste bien o no tenga muchas ganas de contestar, pues, mejor me iba con alguien más. Es que qué interesante esa lectura, Gary, yo tenía que estudiarlos, yo tenía que estudiarlos. Mira, muchas veces los amé, los odié, los volví a amar, tenía ganas de abrazarlos y a veces tenía ganas de decirles, regrésense a sus casas. Pero después, yo intentaba tener empatía y decía, a ver, vienen mal comidos, mal dormidos, ayer hubo una tromba, se les cayó el techo, vienen con el estómago vacío, estamos a 40 grados, tienen que competir por los suministros, están hambrientos y ya una vez que ganan los suministros, todavía, o sea, no es de que, ah, ya los gané, el arroz me lo como, todavía tienes que regresar a cocinar arroz. Yo siempre ponía el ejemplo, imagínense lo que debe de ser, uno está acostumbrado a levantarse por las mañanas, abrir el refri y decir, voy a desayunar huevos con jamón o huevos con salchicha o hot cakes. Ustedes era, pues, la única opción que hay es mantarraya, ¿a quién demonios se le va a antojar mantarraya a las 7 de la mañana para desayunar? Y luego, cuando alguien se comía más de lo que le tocaba, se armaba el San Quintín ahí, pero bueno, a ver, este es interesante también. ¿Qué estuvo menos peor para ti? ¿Regañar a los jaguares por dejarse perder o regañar a Paco Pizaña por tachonear el estandarte? No, yo creo que por mucho la opción A, mi chiquen, porque aparte ahí se involucraron más personas, fue una cuestión grupal. O sea, ¿así te dolió regañar a Paco por lo del estandarte? No, 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 o sea, me dolió más, o sea, me dolió más la situación, de los jaguares. De los jaguares. Claro. Lo de Paco y lo de las llenas, a mí me, no es que me haya dolido regañarlo, me dio coraje. Claro. O sea, en su momento yo, o sea, a mí me enseñaron de niño que los emblemas, que los símbolos son para respetarse. Y a Paco junto con los otros se les hizo muy fácil, vamos a tachar lo de jaguares y vamos a ponerle de las llenas. Si a mí me preguntas, ya con el paso de los días, yo fui muy ligero en el castigo. No solamente se le debió haber retirado su collar, o sea, debíamos haber mandado como mínimo a exilio esa misma noche a Paco o directamente al juego de la extinción. Que mucha gente dijo eso. O a un exilio, imagínate, en medio del río. Sí. No, eso hubiera estado bien. Algo así. No, las dos situaciones fueron difíciles, pero, pues no, no sé, no castigamos tan severamente. Yo de inmediato dije, a ver, en el librito de los consejos tribales, una falta de respeto, tiene que ser castigado. Así Paco tenía su collar, échamelo. Pues sí, claro, y había que resolverlo rápido. Había que resolverlo de alguna manera. esta, esta guardia también tendrás que hacer un gran ejercicio de honestidad. ¿Qué fue más difícil para ti? Aquí tienes que contestar ¿qué fue más difícil para ti? O bueno, la menos peor, ¿no? Porque ese era el ejercicio. Que conteste la menos peor. La menos peor, la situación menos peor. Sí. Escalar el barco pirata o girar la manivela del es que son dos cosas distintas, girar la manivela no sabes cómo lo disfruté. Yo dije de aquí soy y todas las que me han hecho yo aquí me voy que además ellos y la sufrían. Era espeluznante. Era espeluznante. No, mucho más complicado subirme al barco pirata porque además creo que fue la cuarta prueba de toda la temporada o la tercera, bastante alta la estructura de ese barco en medio del mar y además llegar hasta allá arriba era bien complicado. Tenías que echar el cuerpo hacia atrás, no tenías mucho agarre y así que tú digas uy que bien esta martillada estaba como que no el problema no fue subirse, el problema fue también la bajada, pero mira para bajar ya estaba grabado la prueba, entonces ya si me caigo y me fracturo, pues no pasa absolutamente nada no, mucho más difícil subirme al barco pirata. Bueno, está jugando muy bien Warrior muchachos, para que vean, está jugando mejor que muchos de los sobrevivientes, para que se den un quemón ahí. Me estoy comprometiendo No, no, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Fíjate que hicimos una dinámica con el público a través de las redes sociales donde ellos te dejaban alguna pregunta Ah, vi que la pusiste en tus historias. Exactamente en Instagram. Entonces elegimos las tres mejores por varias situaciones, una o porque son las que más se repitieron o dos porque creo que es algo que nunca has contado y si no, bueno, pues vamos a ver A ver. Nos preguntó Josué HDZ96 ¿Tú sabías Warrior o te imaginabas o hubieras atinado ¿Cuáles eran las consecuencias en caso de no llegar a un acuerdo en negociaciones de capitanes? O sea, que si yo sabía que es lo que iba a pasar de consecuencias. Ah, si ellos no llegaban a un acuerdo al momento que tenían que hacer intercambios o tener que hacer cosas así. Sí, tenía idea tenía idea, pero no tenía la certeza absoluta pero iban a ser consecuencias graves. Igual si algo le pasaba petunia, ¿tú sabías que no se iba a pasar? También, también, también por supuesto. Pero no nos puedes decir que no se iba a pasar. Pues mira, había varias opciones el exilio era quizá lo mínimo a lo mejor no era solamente una noche si no hubieran sido más noches, por ejemplo ¿Te acuerdas de ese río que en ocasiones atravesaban que le llegaba a la mitad del cuerpo? Que no era muy profundo, pero aviéntate una noche ahí. No, 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 aviéntate en 10 minutos ahí. Evidentemente no había ni pirañas ni cocodrilos, pero pues estaba llena de sanguijuelas la temperatura baja radicalmente No, 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 no. No, no. Sí, por supuesto que las consecuencias eran complicadas pero de todos modos yo siempre tenía la certeza de que iba a haber algún punto de negociación y de acuerdo o sea, sería demasiado ilógico pensar que no llegaran a un punto de negociación Cuando vimos todos a Petunia dijimos el mejor premio, pero no se la pueden comer. Sobre todo que era la época o la etapa donde estaban verdaderamente, o sea, con muchísima hambre. O sea, la gran transformación que tuvieron todos ustedes se dio entre la semana uno y la tres aproximadamente que es cuando se empezaron a chupar ve el cuerpo de Daniel ve el cuerpo de Eduardo Sí, 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 Daniel parecía José José Cuando lo lesionan, ¿te acuerdas su lesión en aquel que fue como fútbol americano? O sea, yo también cuando lo vi dije ¿qué es esto? O sea, se nos van a caer a pedazos. Yo pasé durante muchos o sea, yo muchas veces de verdad, Chiquen, si llegaba acá se decía pues espero que mañana estén todos, o sea, los veía tan mal, cuando yo decía vayan a su refugio descanses y pueden yo decía mañana llegará Bárbara, llegará Chiquen llegará este Daniel Y la mayoría estábamos Llegarán Y llegaban tambaleándose, pero llegaban Pero llegábamos A ver, dice Pamela V2 ¿Qué rol hubieras tomado en tu tribu si fueras un sobreviviente? Yo creo que algo muy parecido a lo que tú hiciste O sea, Chiquen era un tipo conciliador era el que generaba o tejía los hilos de la conversación a la interna el que buscaba la confrontación y en el buen sentido de la palabra o sea, decir, vamos a hablar las cosas Sí, sí, sí No nos las guardemos Tú muchas veces me dijiste yo no soy de los que se guardan las cosas yo prefiero decirlas Yo creo que más o menos hubiera sido algo así porque yo no creo que en las pruebas hubiera sido un tipo que marcara diferencia Pero sí hubiera sido tantito mejor que yo probablemente Ah, bueno, eso me queda claro Eso me queda claro Pero tampoco así tan, tan, tan Sí, sí, sí Yo creo que a veces me he preguntado eso Bueno, el Warrior como quién hubiera sido quizá en tema de físico Sí Y creo que yo mismo he llegado a la conclusión Obviamente no tan bueno como él pero más o menos parecido como a Julio O sea, yo no soy un tipo ni musculoso ni con los pectorales marcados Nada, nada Si te fijas, Julio no tenía ningún músculo así definido Hasta tantita pancita chelerona Claro, así estoy Sí, sí, sí Pero tenía mucha fuerza y resistencia Yo cuate habilidoso además Yo más o menos quizá por ahí pero me hubieran echado como toda la semana 4 Que lo de Chiquen fue bien raro O sea, tú te fuiste de rebote, Chiquen Sí, la verdad es que sí porque no había, no me habían sentenciado ni nada Qué mala onda, qué mala onda Pero es chistoso porque luego la gente afuera tampoco se da cuenta de este tipo de situaciones, ¿no? Yo cuando saliera de bulto, no dabas puntos no, no sé qué La gente no veía todo lo que pasaba adentro Yo te voy a decir una cosa Tú hubieras llegado mucho más lejos O sea, si vamos a tema de pruebas y resultados y estadísticas O sea, Alejandra duró muchísimo y su efectividad en las pruebas era baja No, yo era lo que le jugaba Yo dije, bueno, yo sé que en la cancha voy a bailar las calmadas pero si en el campamento no me nominan Niebla, por ejemplo, duró muchísimo y tuvo una racha en donde no le salían hasta después empezó a crecer, crecer, crecer y se terminó convirtiendo Pues de Nisha, ¿cuánto tiempo estuvo adentro? De Nisha igual O sea, yo creo que tú, bajo esa misma estrategia de la conciliación o el diálogo o todo, hubieras, puede haber llegado muy lejos O sea, la gente tiene que entender que Survivor no es estadística nada más No solamente lo que pasa en las pruebas es todo lo demás O sea, también es una prueba mental Y habíamos algunos que sí nos sentíamos mentalmente muy fuertes O sea, que estábamos ahí con esto Pero bueno, pues desafortunadamente Te tocó A veces pasa y está bien Te tocó, te tocó con aquel laberinto maldito Y luego yo sentí, mi Warrior, que al final pues uno viene y da más puntos afuera que adentro Así que... También, también, también A ver, pregunta Johanna Samay... Es que luego se ponen los nombres Samayoa 01 Warrior, que ella nos escribe desde El Salvador ¿A qué sabía la tarántula? Ah, fíjate que ese fue uno de los momentos más peculiares No me la esperaba, de verdad Creo que ya íbamos a mandar al juego A que tomaran posiciones Y de repente a Dianez Warrior Que casi siempre a Dianez Era de las pocas que levantaba la mano Cuando quería decir algo Y dije, ahí va Dianez a decirnos algo Y de repente dice Tengo algo para ti Veo la tarántula Yo lo primero que dije es Me la tengo que comer Cortamos Les digo que no ¿Sabes qué? No me interesa Y después dije ¿Por qué no? O sea, si ellos lo hicieron ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Pero no te la pensaste O sea, no como que dijiste Ay Sí me la pensé Pero dije, me voy a ver ridículo Diciendo que no Porque ya ni calientita estaba No, no, no Entonces empezamos con las patitas Y todo Mira, ¿sabe como entre cangrejo Y como pescado? ¿Tú la llegaste a probar? No, la tarántula no Como entre pescado y cangrejo Pero Pero te comiste el cuerpo también Sí, me comí también el cuerpo El tema es que Lo mastiqué 60 minutos Y ahí seguía la tarántula ¿Y ya la escupiste mejor? No, no, sí me la comí Ah, sí Sí me la comí El tema es el pelito Como la piel aterciopelada Lo que te genera ciertas ansias Pero lo tenía que hacer Y que no había manera de no hacerlo No, no, no Como los grandes Como los grandes, mi guardia Es más, si a mí me hubieran permitido Cosa que no, no había manera Me hubiera ido a dormir una noche Allá al refugio Eso hubiera estado padre Eso hubiera estado bien Pero después me la pensaba Ya cuando me decían No hombre, si veras Todo lo que Se escucha Había noches muy complicadas Lo que se escuchaba Lo que se veía Lo que olía Bueno Yo creo que eso era lo peor Sí, sí, sí Sin duda alguna Que ya con los olores Nos acostumbrábamos Sí, sí O sea, los olores Te voy a decir algo No olían mal, eh Era lo que todos te decíamos al final Sí, como que todos siempre Estaban muy preocupados Ay, Wario, seguramente Olemos muy feo O yo olía igual que ustedes No, 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 no No, no, ahí sí No, Wario siempre Dejaba su estela de loción Así que todos íbamos Así es, pasaba a propósito Muy cerca de ustedes Como para dejar mi perfumito Sí, los tenis así impecables Blancos o del color que fueran La ropa impecable Íbamos a una prueba Regresada, yo me bañaba Y a la siguiente ya regresaba Yo muy bañadito Y me traía ustedes todos mugrosos Una envidia que te teníamos ahí Oye, a ver, bueno Esta es otra dinámica ¿Cómo vamos? ¿Bien? No, perfecto Chido, cool Todo bien Ok, tenemos otra dinámica Que esta es como Yo creo que tú en la escuela Eras un buen alumno No sé por qué Siento que eras un buen estudiante Sí, sí, fui buen alumno Sí, siempre en el cuadro de honor Ah, ahí está Sí, claro Entonces, esta es una prueba Como de la escuela Donde te ponían una oración ¿No? Recuerdas que te decían Cristóbal Colón descubrió Y te ponían una línea Y tú disponías América Muy bien Ok, así va a ser Yo te doy una oración Enfocada a ti Llena el espacio Llenas el espacio Muy bien El feeling de Blancos Venga, feeling de Blancos Dice así Dentro de Survivor Me quiso ganar la risa ¿Cuándo? Cuando Cintia comenzó Con sus giros Con el casquito Que empezó a hacer Hay un efecto de helicóptero Y aparte con gritos Desestabilizadores De por medio Yo dije ¿Qué está haciendo Cintia? Parecía en un concurso En un concierto X Una cosa así Sí, sí, sí Inclusive tiene un nombre Algunos rockeros Por ahí me escribieron Parece el No sé qué concepto Ahí lo tienen Tiene un término Sí, ahí estuve a nada De soltar la carcajada Pero después dije No se vaya a molestar Porque va a pensar Que ella lo está haciendo Muy en serio Y yo estoy acá Tomándolo de chiste Me aguanté Pero sí, ese fue Uno de los momentos Más chistosillos Ha arrancado bien Warrior con este examen Segunda El discurso de salida Más conmovedor Fue El de Niebla Cuando se fue Niebla Inclusive Creo que fue La única ocasión En donde Escuchando el discurso De alguien Se me salieron Un par de lágrimas Porque además Todo fue muy emotivo La pieza del rompecabezas Cómo hizo la analogía Y ya muy cercanos A la final En donde ya Fue cuestión de un día Simplemente Y además su discurso Fue muy bonito Y una mujer que sí demostró Porque de verdad Sí fue sapeada Minimizada En el campamento Todo el mundo decía Y ese discurso De la pieza olvidada Me pareció Muy adecuado Para los tiempos Que vivimos en el mundo Cuántas piezas olvidadas No hay en este planeta Cuántas personas No se sienten La pieza olvidada O rechazada O la que nadie ve Porque le tocó Estar un poquito Más alejada Del resto Me parece que fue Un discurso maravilloso Que ahora me da gusto Porque anda empoderadísima Niebla La vieran y anda con todo Anda empoderada Y ya se compró Un micrófono como el tuyo Y todo Así es Lo cual me da muchísimo gusto Imagínate sus gritos Y sus porras Ya con micrófono Con ese micrófono Lo que van a hacer La van a correr de donde viva Y tú te quejas Gisela Bueno Ok La que sigue El juego más complicado De narrar fue El de los cotonetes Que tenían que marcar Con pintura El peto del adversario ¿Por qué? Por la rapidez Del mismo juego Lo complicado Que era observar El propio juego Y luego que si Si manchó Que si no tocó Que si en qué parte Luego que se pegaban Que se golpeaban Que el codo de adianés Que si la careta De cintia Que si en niebla Soltó patadas en el suelo Ese fue el más complicado De todos Pero por mucho Ok Muy bien A ver A ver este Cuando me hablaban Los sobrevivientes De lo que sucedía En el campamento Me costaba comprender ¿Qué? Si hablaban Por estrategia O si hablaban Con la verdad Ok O sea Tú de repente No tenías muy claro Si nosotros Te estábamos diciendo Algo que de verdad pasó O que lo estábamos inventando No tanto tan claro No sino que Yo como buen reportero También tenía mis fuentes Claro Y sabías No sabía exactamente Que había pasado Me faltaba escuchar La otra parte La de ustedes Y de pronto había cosas Que no cuadraban Ok Entonces era ahí Cuando yo decía ¿Será real? ¿Será que mi fuente No me está contando la verdad? ¿O será que lo están diciendo Por mera estrategia? ¿Y qué hacías? ¿Te ibas a lo que te nacía? Les daba el avión Nada más Y ya Y me iba con otro Decías a jugar Vámonos Así es Ok A ver Me dieron ganas De probar el juego O circuito de Ah Muy buena pregunta El de la La estructura giratoria En el día de la final Ajá Donde estaba Dianés y Julio Sí, sí Ese me hubiera gustado Que eran como pollos rostizados Dando vueltas Ok Yo pensé que ibas a decir Que el de la bola Donde metieron a Cinte Que era como una pelotota Donde ellos se metían No, no, no Ese no ¿Por qué querías probar ese? No, no, no Aparte ahí estaban Emberrinchados todos Sí, sí, sí Y que no Que está muy difícil Y les dolía todo Y que ya no iban a poder caminar Nunca de por vida Y Gary ya decía Que mañana no se paraba Sí, no, no Ese fue complicado Pero ese de los dos rostizados Ese me gustó Bueno, eh Sí, a mí siempre se me antojaron Los de la alberca Me hubiera gustado también El de la estructura Que se elevaba Sí, sí, sí Que te tenías que agarrar Como changuito O el uno de los primeros El del abrazo de oso Ok Que también fue en el mar El del abrazo de oso Ese sí se te antojaba Ese se me antojaba Estaba difícil Pero en el que había que sacar Ah, el del poste Que te caías Ah, pensé que el del Segundo o tercer día De donde fue el pleito De Natalia y Aranza Y ese te recuerdo No, no, no Ese no, ese no Sí, el donde estábamos colgados Que quedaron Paco y Daniel Así es Que después Paco Ya desde ahí Sí Reclamando No, es que yo no escuché Tu indicación Sí, sí Que se vio claro La mañota, ¿no? Estaba más lejos Daniel Y estaba más cerca Paco Y según Paco No me había escuchado Sí, 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 claro, claro Desde ahí tenías que haber visto Este va a ser mañosón Va a ser mañosón Ya desde ahí los estaba conociendo Ya sabía por dónde venían A ver, la recompensa que más disfruté entregar fue Ah, qué buena Las primeras videollamadas Ok Porque yo sabía que lo necesitaban Pero después también las videollamadas Me generaban un poco de conflicto Porque había a quienes les afectaban más De lo que les podían beneficiar Algunos les daba para abajo, ¿sabes? Es decir, ya vi a mi familia Ya los extrañé Me generaban cierto conflicto Pero las primeras videollamadas A mí me fascinaron No, pues este es un alumno De 10 puntos, muchachos Lo ha hecho muy bien Mi querido Warrior Pero ahora A ver Fíjate, ¿vamos bien? Sí, sí, perfecto Correcto, bien Ok Se está sometiendo a unas pruebas Survivorescas, ¿eh? Aquí Tú eres un narrador de fútbol Tú tienes un gran conocimiento Del fútbol mexicano Y entonces Se me ocurrió hacer este ejercicio Donde Yo te voy a decir Un equipo del fútbol mexicano Ah, ya sé para dónde vas Y tú Pues me dirías ¿Quién sería su equivalente? Va, muy bien Survivor Muy bien, sí, sí O sea Por ejemplo, no sé Tengo cinco equipos Que puse aquí Empezaría con Las Chivas Que son un equipo Muy popular Pero En los últimos años Sin grandes éxitos O resultados ¿No? ¿Tú a quién le pondrías A Las Chivas En Survivor? Mira Me voy más por el lado De De que es alguien muy querido Exacto Por la gente No tanto por el resultado Porque fue el campeón Y creo que yo a Pablo Lo colocaría como el Guadalajara Porque además es un tipo Como con un manto protector ¿Sabes? A Pablo lo amaban Las mamás A pesar de lo que fuera A pesar de los pesares Hay una escena Que creo que es la que detona todo Hacia Pablo Cuando aparece cosiendo Ajá Que estaba en la banca Porque no podía jugar Estaba en la banca No podía jugar Pero además un equipo Que no tiene Las grandes inversiones Ajá Un equipo que con poco Creo que hace mucho Sí Y que Digo no es el más popular Pero Ahí está ¿No? Haciéndolo muy bien Y muy ganador ¿Quién sería el León? Julio Ok Julio Como de bajo perfil Exacto Sin tanto reflector Es el León Pero siempre Ahí a la cabeza Dejando un buen sabor de boca ¿No? Siempre un equipo poderoso Muy fuerte Yo creo que sería Julio Que Julio Si la final hubiese sido De otro modo Probablemente la ganaba ¿No? Pudo ser Pudo ser Sí, sí Ok Vamos con los tigres Ya sabes Mucha lana Mucho éxito Mucho ruido Jugadores internacionales ¿Quién podría ser los tigres? Los tigres Probablemente Probablemente Gary Ok Sí, porque Muy amado Por un sector Pero también No tan querido Por otro sector De aficionados Que incluso pierde La objetividad De que el equipo Tiene grandes jugadores Que puede hacer grandes cosas En la cancha Y por ejemplo Tigres tiene algunos antierues O ciertos villanos Nahuel Sí, sí Que pierde la cabeza De repente Que pierde la cabeza Gary Pero extremadamente competitivo Que le vienen a dar sabor a la liga Yo no concibo la liga Sin los tigres Como tampoco hubiera concebido La temporada sin un Gary Y que con Gary pasa A veces lo mismo que con los tigres Que ves que trae tanto Y luego dices ¿Y cómo no llega a la liguilla? Que pasó Y luego Cuando tenías todo Para mí Gary tenía todo Sí, para mí también Y creo que para él también A ver Tenemos que ir al AME Muy fácil Sí, así de plano Paco Odiame más Sí, o sea América es fuerte Poderoso Popular Amado Y odiado Claro Ahí está Lo tiene todo Paco ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Estoy de acuerdo O sea Paco todavía era el que le quedaba Energía suficiente Para seguir colgado Y decir Aquí estoy yo Vean mis músculos Y mi fortaleza Esta parte De pretender Trascender Y seguir Trascendiendo Más allá De que ya Ese es el América América es un equipo Del cual todo mundo habla Y de Paco Todo mundo hablaba Para bien o para mal Normalmente para mal Pero hablaban Pero hablaban de Paco Para mí Paco Que es otro de los que creo Que pudo haber ganado la final Sí Aunque al final Las últimas pruebas Creo que los nervios Le empezaron a ganar Y le falló La pieza que se le cayó En aquella torrecita Y luego la torre Que tiró con su propia mano Pero sí El América Paco A ver Te voy a poner La que probablemente Sea la más difícil ¿Quién sería El San Luis? O sea Un equipo que está jugando En la primera edición Porque pagó una multa Y porque a lo mejor No tenía tanto mérito Pero que ahí estuvo jugando Que ahí está siempre Que no tiene Ni a los mejores jugadores Ni el mejor equipo Ni el mejor estilo Saludos amigos de San Luis Ojalá levanten la verdad Pero bueno Estamos hablando de los equipos ¿A quién le pondrías Ese San Luis? Qué difícil Esa era la más difícil Está muy complicada Bueno, bueno Tendría que ser Mi bella de la vega Mi bella de la vega Porque De repente Uno habla de todos los equipos Ay el San ¿Sabes? Sí También así de pronto Ay bella de la vega Que también en alguna jornada Pudo haber sido protagonista El San Luis Y dar una goleada Pero por supuesto Sí Que ya lo hacía No Y porque además El San Luis De alguna manera Tiene con qué Sí Generar ruido No siempre lo hace Bella también tenía Lo suyo Claro Tiene a sus estrategias Y a sus seguidores Y sus formas Y sus maneras Yo tampoco consigo Survivor esta temporada Sin la presencia de Bella Aunque fue poco el tiempo Creo que No, no Y para nosotros Si fue como un año Creo que le puso Le puso también Sal y pimienta También sal y pimienta A ti si te llegó a preguntar Por su chamarra Que se le perdió O no Porque eso se lo preguntó A todo el mundo Sí, sí Me lo preguntó Hasta que alguien La regañó Le dijo A él no le puedes preguntar Nada que tenga que ver Con que si se te perdió Una chamarra O un poco ¿No? Claro, claro Pues ¿Quién sería el Cruz Azul? Cintia Cintia Pero pues la Cruz Azul Y otra vez ¿No? Sí, o sea Sin quitar el Cruz Azul Actual Que es el campeón Pero el Cruz Azul De los últimos 23 años Cintia Que probablemente Fue superlíder Durante buenas partes Y se quedó a nada O Cristal En algún momento Que también fue una mujer Que estuvo ahí De líder de la competencia Pero cuando iba a entrar A la liguilla El octavo la echó ¿No? Sería como un ¿Qué te diré? Cristal Entre Cristal, Cintia Cristal hubiera sido Como un pachuca O sea De que Sí, sí, sí De que siempre estaba De que siempre se hacía A la hora buena Algo pasó Ya no llegó a la liguilla O algo pasó Sí, probablemente Cristal hubiera llegado Sin ningún problema también Era muy poderosa ¿Y Adi qué hubiera sido? ¿Como rayados? ¿O como...? Adi vendría siendo Santos Ah, claro Un equipo querido Un equipo respetado Un equipo que no se mete En problemas ¿Estás de acuerdo? Y que llega y A veces gana A veces pierde Pero siempre da Buenas exhibiciones Sí, sí Niebla tal vez un Xolos Sí Porque además es de Tijuana Ella Además es de Tijuana Xolos ya fue campeón Niebla también ganó Algunos collares A mí déjame a Minecaxa Estamos igual O sea, jugando a veces Pal perro No llenando el estadio Pero ahí estamos Ahí seguimos ¿Quién pudo haber sido El Toluca, por ejemplo? Pues es que depende Que Toluca ¿El Toluca actual de Cristante O el Toluca de Saturnino? O sea, el Toluca actual Que es medio intermitente Toluca casi siempre Es un equipo que está Que está entre los mejores ¿No? Yo creo que puede haber sido Sargento Un Sargento Sí Y aparte Sargento Es un diablo Es un pillo Es un diablo Ahora ¿Qué equipo le hubieras puesto Por ejemplo a Don George O a Denisha O a estos personajes Que entraron Y que dijimos todos Estos son los que van Y en la primera semana Y llegaron lejísimos Más que un equipo Pues tendría que ser un personaje ¿No? Y si lo relacionamos con el fútbol Pues tendría que ser El Piojo Herrera ¿No? Claro Sí Porque es un cuate temperamental Así es Pero que luego también Llora y es emocional Sí, que después te dan ganas De irlo a abrazar Y ustedes también O sea, que tiene esta como dualidad O sea, que de repente O sea, que es muy fácil Que pierdan la cabeza Pero al mismo tiempo Es un personaje entrañable Que llora Que se pone contento Que, como dices Que lo ves como alguien Que quieres abrazar Sí, sí Bueno, pues ahí está Analogía futbolera, muchachos Con el Warrior Para que vean que O sea, esto es Survivor Survivor Como tú lo dices Es como la vida misma Y es como Pues Survivor es la vida Sí Survivor es la vida Y creo que lo dije En la ceremonia final En el consejo tribal En el día de la final Que Que Acá afuera Todos somos sobrevivientes De alguna manera Todos tenemos que salir Temprano De la casa Para ir a buscar el sustento Para regresar Con algo de suministros Para poder alimentar A tu familia Para poderle llevar alimentos A la gente que tú quieres Y que tienes que sortear Un mundo de situaciones Y circunstancias Desde un transporte público Desde el clima Desde el tráfico Las inclemencias Del tiempo Del clima O sea Todos somos sobrevivientes De alguna manera Todos tenemos que luchar Todos tenemos que poner Ese extra Para poder sobresalir En lo que hacemos Todos vamos a tener Días muy difíciles Todos nos vamos a llenar De derrotas Del cúmulo de derrotas Pero también en algún momento Todos nos vamos a llevar A llenar De esa victoria Que te va a volver A impulsar Para mí Survivor Es la vida misma Oye Tengo que decir algo En defensa tuya Mi querido Te llenó de halagos El día de la final Ahora que hablabas El capi Pero no lo escuchábamos Nadie lo escuchaba Todos estábamos ahí Sufriendo porque no se oía Porque era en vivo Para los que digan que no Claro que era en vivo Estábamos todos ahí Bueno es que de pronto Me topé con unos comentarios Creo que un día Hasta screenshoteé unos Que decían Qué farsa Y qué fraude Estaban transmitiendo Al mismo tiempo En dos países ¿Quién miente? ¡Ah! No estaban en vivo ¿Cómo? ¿Quién miente? No bueno O sea Por supuesto que estábamos en vivo Tan es así Que cuando entramos Y nos enlazamos con el capi Yo no lo escuchaba No no Y nos dimos cuenta Porque todos estábamos ahí En el foro Y no tenías como el regreso Y yo la única Yo estaba así Al Flor Roman Sí Lo conoces muy bien Al Peril Un turco Yo por acá Y el capi allá en el monitor Un desastre ¿Y qué dijiste? El capi me está hablando de Pablo Yo no sabía de qué estaba hablando Yo no sabía si estaba hablando De Pablo Si de Cintia Si de Julio Si de Miss Si del Consejo Si estaba ya parodiando a alguien Yo no tenía ni idea Y para la gente Que esto Vale aclararlo Porque luego mucha gente Se va con unas ideas rarísimas Bueno dicen que sale una pleca Que dice Cintia Campeona ¿No? En la final Sí, sí Sí, claro que estaba esa pleca Como estaba la de Julio Como estaba la de Pablo Sí, sí Un error de dedo Porque al ser una final en vivo Pues tienen que tener preparados los tres Porque no se sabe Hasta que se cierran los votos Es como una final de fútbol Volviendo al tema del fútbol La final la juega América contra Chivas Tienes ya preparada La pleca de América Campeón Y la pleca de Chivas Campeón Y lanzas pues la que Simplemente para que El switcher O el que le pica Elija la correcta Es tan fácil como eso Muchachos Para que no se aloquen Pero no sé Fue un momento Había mucho nerviosismo Del bueno O sea en el buen sentido O sea era un momento De muchísima El ambiente se sentía De muchísima tensión Pues seguramente ¡Ah! ¿Cuántas veces no nos pasa Que le picas al que no va? Y evidentemente Pues eso desata muchas cosas Pero no fue ni con Dolonís Porque estaba así Pero por supuesto que no Fue un error de dedo Y tanta ¿No? Dos últimas mi Warrior Para agradecerte Hay una versión que me dicen Que porque quien estaba ¿Picándole? Sí La tarea o la responsabilidad Entre otras cosas De mover algunos más botones Yo no sé qué pasa en cabina Que pensaba que yo iba Con el segundo lugar Entonces yo iba con el Con Pablo ya a darlo Como ganador Y dijo Ah pues primero va Cintia Pero después Pero tampoco me cuadra mucho Porque también decía Cintia campeón Claro Fue una confusión Y le picó al Y ya y no pasa nada Dos más mi Warrior Y agradecerte de verdad Muchísimo que estés aquí En este podcast No hombre Yo he encantado la vida Pues la gente tiene mucha curiosidad Este programa se llama Descansen si pueden Quieren saber en qué momento salió Cómo se te ocurrió Cómo Y si bueno Pensabas el impacto De esta frase Fui al teatro el fin de semana pasado Y uno de los personajes Le decía al otro Descansen Si pueden Y se reía todo el teatro Sí Fíjate que surgió una noche Antes de la primera grabación Yo tuve algo de insomnio Yo te decía que yo A mí un lunes me avisan Y un jueves estaba volando La noche del miércoles Y la noche del jueves Yo no dormí Entre nerviosismo Pensar si era lo correcto No Cómo iba a ser Etcétera Y de pronto De esas veces Que te llega Un cuestionamiento a la mente Decía Cómo los voy a despedir Cada vez que termina Una de las ceremonias Regresarlos a su refugio Y no sé Me iluminé Y fue una cuestión De pues cuando vayan a descansar Lo que menos van a hacer Es descansar Nadie puede descansar Plenamente en una tabla Este sin techo Con trombas Entonces era una manera Como entre burla Y no burla Como un poco De sátira O humor negro Descansen Si pueden Porque ni siquiera Es una afirmación Es como un Pues vayas a descansar Pero no sé Si lo vayan a lograr Yo digo que lo que tenías Que ahí sí haber hecho Es que porque además Ustedes no sé si lo saben Amigos Pero ya cada que Guardio lo decía Nosotros lo gritábamos Cuando estábamos ahí A veces ni te dejábamos decirlo Porque nosotros nos encimábamos Y nunca nos callaste No, no Porque prácticamente Era como un grito de guerra También de alguna manera Era como que el cerro jazo O la forma de terminar La ceremonia Sobre todo cuando había De algún lado Mucha algarabía Y había felicidad Pues la gritaban Y todos los perdedores Pues no decían nada Era obvio Pero así se dio De manera natural Y la gente la optó Y de pronto ahora es bien Resulta hasta extraño Mira, estaban mis padres De visita recientemente Y yo en las noches Así ya cuando se iban a su cuarto Bueno, descansen Y ellos mismos Si pueden O sea, ya como que Se escucha raro Nada más decir descansen Es que es como del imaginario Y colectivo Ya, guarrio O sea, la gente ya lo tiene Si puedes Si no lo dices ya Igual, yo me voy a dormir Le digo a mi novia Bueno, hasta mañana Mi amor, descansa Si puedes O sea, ya es así Ya se quedó Sí, y es como desearte De que sí descansa Pero pues a ver si lo logras Exactamente Nadie sabe Ahora, viene la otra ¿Volverías a Survivor? ¿Como conductor? Sí, claro Sí, sí, por supuesto Creo que fue para mí Un tremendo reto Me dio la oportunidad De conocer a fantásticas personas Yo a todos ustedes Los respeto muchísimo Los admiro muchísimo El hecho de haber tenido El atrevimiento De decir sí A una aventura Y a un desafío De este tamaño Yo siempre estuve En una posición muy cómoda Yo regresaba a casa Me podía bañar Yo sí podía dormir Podía descansar Tenía una cama Tenía un techo Hubo noches En donde de pronto Aparecían tormentas tropicales Trombas durísimas Y lo primero que hacía Era pensar en ustedes Y yo tenía ganas De ir por Yo le decía a Gisela Me dan ganas De agarrar la camioneta Y traérmelos uno a uno A la casa Para que estén protegidos Porque sentía muy feo De verdad Por ustedes Yo sufría Sufría por ustedes Porque yo sabía Que la estaban pasando muy mal Pero eso me permitió Conocer a extraordinarias personas Todos los que pasaron Por ahí de principio a fin Los fui conociendo Y me fui dando cuenta De la valentía Que siempre mostraron Que en las venas Tienen esas ganas De trascender De marcar rumbo De marcar diferencia Y lo más lindo de todo esto Si regresaba Porque a final de cuentas Survivor es la demostración De que siempre podemos Hacer cosas Independientemente De cómo seamos Chicken En la parte física Vivimos en tiempos En donde En donde los estereotipos Están tan marcados Y nos regimos tanto Por el estereotipo Que pensamos Que el bajito El alto El musculoso El musculoso Chicken Para algo vamos a ser Siempre muy buenos Y para algo Vamos a ser muy malos Estas fortalezas Y debilidades En nosotros está Explotar las fortalezas Y mejorar nuestras debilidades Para mí fue Tremendamente emotivo Ver pruebas En donde Denisha Ganaba de principio a fin Ver pruebas En donde Niebla Aranza o Bárbara Ganaban y arrasaban La prueba Con su ligereza Y su capacidad De saber Utilizar su cuerpo Para bien O sea Que Jorge ganó Algunas pruebas Esta fue la parte Más bonita Que no importa Como sea Hombre Mujer Musculoso No musculoso Con peso Sobrepeso Peso ideal Con músculos marcados Con chichis Con lonjas Como sea Para algo Vamos a ser buenos Todos Y para algo Vamos a ser muy malos En nosotros está Aprovecharlo Para lo que somos buenos Y reírnos De lo que somos Para lo que somos malos Es la naturaleza Eso es a mí Lo que más Me dejó Survivor El podernos dar cuenta Que somos fascinantes Como seres humanos Que tenemos Una maquinaria Perfecta Así como estamos Chiquen Así como estamos Nuestra maquinaria Es tan perfecta Que es capaz de adaptarse Hasta las peores condiciones De vida Te voy a decir algo Querido Warrior Y esto lo digo A nombre De Las 25 personas Además de mí Que estuvimos en esa aventura Con las que he platicado En este ejercicio Y en fiestas Y en Porque además Hemos hecho una comunidad Padre Y unida Que esa parte También está Está buena Está muy buena Bueno Todos coincidimos en algo Cuando estás allá adentro Cuando no puedes Comunicarte Con otras personas Cuando no tienes A tu familia cerca Cuando la producción Está muy lejana Y no puedes acercarte A ellos Cuando ves una cámara Lejísimos Y dices Tampoco le puedo hablar Cuando me subo a una lancha Y no le puedo hablar Ni a la persona Que está manejando Esa lancha Lo único que tienes De contacto Fuera del cuate Con el que te acabas De pelear la noche anterior O del que ya Te criticó Porque fallaste O lo que sea Eres tú Ese es el único vínculo Y el único enlace Que nosotros Como participantes De este reality show Tenemos Y todos Querido Warrior Absolutamente todos Coincidimos En que gracias a ti Survivor fue Una mejor experiencia Para todos Muchas gracias Y creo que eso Mi querido Warrior Yo no sé Qué tan importante O no pueda Pueda ser para ti Pero nosotros siempre Con tus palabras Con tus acciones Con tus narraciones Con tus saludos A distancia Así es Con esta vibra Que siempre se percibió Nos sentimos Más apapachados Más tranquilos Más cobijados Y de verdad Yo te quiero agradecer Esto en nombre De las otras 25 personas Que formaron parte De esta aventura Mil gracias De verdad Que para mí Fue fantástico Me generaban Muchas cosas Me movían muchas cosas Cuando ustedes Ya estaban a veces Formaditos Para la ceremonia Y que por alguna razón No empezábamos Y que yo No sé Me daban ganas De ir a hacer pipí En ese momento Que me salía un poquito Y veía allá al fondo Sus costalitos Sus morralitos Allá apilados En donde traían Cocos Almohadas Machetes Mangos Verdes Este Me daban Mucha ternura O sea Me llenaban de satisfacción Y yo decía Es que qué maravilla De seres humanos Todos los que están aquí De ser parte de esto De querer trascender A pesar de lo difícil Que es esta labor Porque nadie allá Nadie acá afuera Sabe en verdad Lo que todos ustedes pasaron Porque lo que vieron Fue 10 veces más pesado O 15 veces más pesado Pero ustedes Chiquen Ustedes fueron Fueron Son Y serán Los protagonistas Ustedes son los que Escribieron esta historia Ustedes son las que Tejieron todas estas Grandes historias Toda esta aventura Es de ustedes De nadie más O sea Es por ustedes El Warrior Fue un complemento más Fue el hilo conductor Fue el que tenía que poner La parte ceremoniosa Y la parte De las preguntas Y la parte De darle cierta estructura A algunos de los contenidos Y la parte De la narrativa Pero los protagonistas Son ustedes Chiquen Y yo siempre así Lo vi Desde el día uno Yo no fui a A Survivor A querer ser yo El protagonista A querer ser más A querer Pretender ser más Que alguno de ustedes Ustedes eran Los protagonistas Y ustedes Siempre fueron la magia Y el éxito De Survivor México Pues yo Sigo teniéndote Que agradecer Agradecer por prestarnos El nombre De este podcast Para mí un honor Para mí un placer Por estar aquí Por platicarnos Todas estas vivencias Porque la gente Lo pidió Porque la gente Lo quería Porque la gente Necesitaba escucharte Necesitaba verte Y bueno Pues para nosotros Esto fue mágico Y así es como Cerramos este podcast Estos 10 episodios Con los sobrevivientes Más este episodio Especial con Warrior Que para nosotros Ha sido Pues una cosa Muy bonita Una cosa entrañable El poder platicar Contigo querido Warrior Yo sé que para la gente También lo será Y yo sé Que nos seguiremos Encontrando En más aventuras Y me urge verlos Me urge ver A muchos otros Con los últimos Entablé un poco más De conversación Ya al final Pero me urgía A platicar contigo Me urge de pronto Encontrarme con Daniel Con Eduardo Con Aranza Con el propio Dennis Con todos ellos También Porque muero de ganas De irnos a abrazar Y darles las gracias En persona No lo he podido hacer Con todos Pero muero de ganas De platicar Y que me cuenten También sus vivencias Y todo el mundo Está puestísimo Puestísimo para eso Guardio Muchas gracias Seguimos en contacto Y en comunicación Porque Familia Survivor Ya somos todos Como ustedes Que han visto Este podcast Que hoy termina Que hoy llega a su fin Gracias a toda la gente De Azteca Digital Que se ha rifado Durísimo Para este trabajo A la gente En las cámaras A todas las personas A Tristece en la producción A Sai A Gino A Emilio A toda la gente Que ha hecho posible Este podcast A todos los invitados De la primera temporada De Survivor De la segunda Que todo el mundo Quiere venir a platicar Muy buenas Yo me chuté Todos los podcasts Te lo juro Te lo juro Sí de verdad Y gracias sobre todo Pues a ti Que te enganchaste Con Survivor Que te gustó Que lo disfrutaste Que lo viviste Que lo sentiste Que nos odiaste Que nos mentaste La madre Que nos aplaudiste Todo eso Es el fenómeno Survivor Que pues hoy Da este cerrojazo Oficial Y que pues esperemos Warrior verte En la siguiente temporada Ojalá Que así sea Que así sea Mi Chiquen Gracias Gracias a ti Chiquen Y pues dícelos tú Mi querido Warrior Gracias a todos A esta cámara De verdad Infinitas gracias A toda la gente Que siguió de principio A fin Esta gran aventura Lo decía hace ratito Más de 180 pruebas Un mundo de días 120 días Pasaron los sobrevivientes Bajo circunstancias Muy extremas Y la gente siempre estuvo ahí En la conversación digital Gracias Por ustedes Y por los 26 sobrevivientes Que fueron parte de Survivor Gracias Ustedes lo hicieron posible Yo no voy a despedirme Porque este programa Lleva el nombre de tu frase Así que por favor Tú Que a la cámara No me queda más Que decirles a todos Gracias Y descansen Si pueden No me queda más